¡Hola! ¿Cómo están? Un abrazo enorme para todos ustedes. Un gusto saludarlos. Es un gusto, una noche más, juntarnos a través de la pantalla de Gol Perú. Muy agradecido con usted que está en el otro lado de la pantalla. Y aquí estamos junto a Maximiliano Mendaña y a los compañeros en casa, a esos cracks llamados Julián Fernández, Sergio Moreno, la gran Milena Merino y todo el excelente equipo de producción, los que les toca estar en casa y los que están aquí. Pero aquí estamos para poderle brindar todo lo mejor del plano local e internacional. Maxi, ¿cómo le va? Mala noticia. Lo veía hoy muy temprano en el noticiero. Bueno, al mediodía. Mala noticia para la U por la lesión de Dos Santos. ¿Cómo está, Maxi? Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenas noches. Qué buena mea siempre está ahí usted. A la moda siempre. Bueno, uno trata, uno hace lo que puede, en realidad. ¿Saben qué? Esas medias son famosas hasta en Estados Unidos. Sí, me comentó el otro día. Nos han escrito gente, me escribe gente de Estados Unidos preguntándome siempre de dónde compre usted las medias. A las órdenes. A las órdenes nomás. Bueno, saludarte, saludar a los chicos que están en casa, como siempre. Y obviamente a toda la gente que nos sigue noche tras noche en Código de Fútbol. Sí, es una mala noticia para Universitario de Deporte porque se conoció la lesión de Dos Santos, que no es una lesión tan grave porque recordemos que tal vez uno hace memoria y va en, digamos, retrocediendo el tiempo. Antes una lesión de meniscos era muy complicada. Hoy una lesión de meniscos que ni siquiera es una intervención la que le tienen que hacer porque es un desgarro, no es que se rompió completamente y lo tienen que operar necesariamente. Hay otro tipo de tratamiento. Está hablando de dos, tres semanas. Obviamente el primer partido contra Cantolado difícilmente esté y es una baja importante. Pero recordemos que antes una lesión de meniscos era mucho más complicada. Uno se podía perder muchísimo tiempo en la recuperación. Así que dentro de lo negativo, porque las lesiones nunca son positivas, es una lesión que uno dice tal vez no para la primera fecha contra Cantolado y dependerá de la recuperación y eso ya depende de cada uno, en este caso de Dos Santos. Ya tal vez para lo que sea el siguiente partido. ¿Tres semanas? ¿Dos semanas? Tres semanas, un mes, ¿no? Más o menos. Un mes. Tres semanas, un mes. O sea, yo creo que con Cantolado y San Martín no está. Posiblemente no. Posiblemente no. Pero igual creo que depende de cada uno, ¿no? Por ejemplo, el otro... De hecho, hablábamos con Bruno hoy en el noticiero del mediodía y decíamos a Suárez le pasó en el 2014 que lo tuvieron que operar de meniscos cuando jugaba por el Liverpool y al mes tenía que jugar el Mundial y se perdió la primera fecha contra Costa Rica y después jugó contra Inglaterra y le hizo dos goles. Entonces, es bastante manejable la lesión de meniscos. Obviamente no es bueno para nadie lesionarse, pero dentro de todo creo que es una lesión bastante llevadera considerando que no es ruptura total, sino que es desgarro. Así que dentro de todo creo que... Dentro de lo malo no es tan, tan, tan malo para Universitario Deportes y después obviamente la noticia del día del plano internacional y a la contratación de Renato Tapia, ¿no? Y a la oficialización de Renato Tapia al Celta de Vigo a una liga que para mí es un paso adelante en su carrera. Es un paso adelante en su carrera porque la liga española, más allá que sea el Celta de Vigo, que peleó el descenso, etcétera, etcétera, está dentro de las cinco mejores ligas del mundo. Y la liga holandesa no estaba en ese top 5, o no está en ese top 5. Así que más allá que no sea un equipo que vaya a ser protagonista como sí podía serlo el Feyenoord, es un equipo que para mí tiene un gran plantel. Uno dice Iago Aspas, uno dice Rafinha Alcántara, uno dice Murillo, uno dice Denis Suárez. Son futbolistas que pasaron por el Barcelona, ni más ni menos. Yo creo que la campaña del Celta de Vigo fue mala, pero no por el plantel, simplemente porque futbolísticamente no se encontraron. En nombres, para mí el Celta de Vigo podría haber tenido hasta aspiraciones de clasificación internacional en su momento. Sí, a una antigua llamada Copa UEFA. A una Europa League, hoy no. A una Europa League, una cosa así. Vamos a saludar a... Voy a empezar hoy de manera muy distinta porque al final voy a dejar con bombos y platillos a quien dijo que iban a esperar que salvara la categoría para firmar por el Celta de Vigo. Lo dijo con esas palabras exactas, pero al final voy a presentarlas. Primero con el señor Julián Fernández. Juli, amigo mío, abrazo a la distancia. Sabíamos que podían existir lesiones, lo enfatizamos, dijimos y adelantamos y hoy la U parece sufrir un tema que no se malinterprete, resulta normal por tantos días de para sin la normalidad de un entrenamiento en campo. Julián, querido, un abrazo. ¿Qué tal, Jorge, Maxi? Sí, los compañeros en casa, es un día más y es un gusto estar con ustedes. Estamos a 16 días del inicio, de continuar todo así, comenzamos el fútbol el 7 de agosto y me parece que ya es necesario saber, por más que podamos manejar información, certificar cómo será la bolsa de minutos, si se podrá disponer de todos los extranjeros en campo, bueno, para mí es necesario para los clubes, para que el técnico pueda pensar, porque repetimos, Jorge, del viernes que es el 7 de agosto, son 16 días la cuenta regresiva, ¿cómo no va a necesitar esa información un club? Es vital. Entonces considero que eso es un paso pendiente que necesitamos. Y luego lo de Dos Santos, nadie puede ponerse con esta lesión, es decir, el por qué a buscar causas porque sucede, ¿por qué lado lo puedo ver? Si le aplico un poquito de la parte de la psicología positiva, prefiero que suceda ahora y no en el segundo tiempo con tanto lado, porque si no lo tengo más fechas parado, ¿me entiende? Ahora usted con estos 16 días todavía tiene algo para jugar con esa recuperación, dos semanas y un poquito más, entonces desde ahí podemos ver cómo será la evolución de Dos Santos y luego, vamos a dejar obviamente el lugar para que corresponde, recordar un poquito a los equipos del Zeta de Vigo donde estuvo Caio y también un buen equipo donde estuvo Checo del Solar, Checo del Solar ya por el 96-97 también, Jorge. Correcto, Juli. ¿Cómo está Sergio Moreno? Un placer, un gusto como siempre. Hablaba Juli de algo muy cierto, 16 días de los cuales nos emocionan porque lo vamos descontando nosotros, nos vamos acercando al reinicio de la liga y se emociona la gente del Cusco, como cienciano en una muy buena planificación, llegando y embarcándose a Lima pensando en el reinicio del mismo. ¿Cómo le va hasta San Miguel? Le mando un abrazo gigante, Sergio. Linda camisa. Gracias, gracias, Jorge, te estoy copiando en la moda. Un abrazo para ti, para Maxi, para Julián y para Milena en sus casas. Como bien lo decían, cienciano ya está viniendo a nuestra ciudad capital, está viniendo en bus, un viaje de aproximadamente 20 horas. Me comentaban los mismos futbolistas, hablaban con gente de UTC que planea venir para fines de mes, siempre y cuando no se ratifique que el campeonato va a empezar en 7, que esperemos no se modifique la fecha ya pactada. Está contento con la noticia de Renato Tapia, creo que da varios escalones arriba en una temporada que no había sido desde lo mejor para él con el Bayern, donde apenas pudo ser 7 veces titular en el equipo, pero creo yo que es un prospecto importante. Por ello, Celta de Vigo se animó a contratar a ese jugador y estaba revisando las redes y, por ejemplo, los hinchas estaban muy contentos, decían un fichajazo. Un fichajazo para los españoles es un jalezoce, como decimos aquí en nuestro país. Y la verdad que da mucho gusto como este joven que está consolidado en la selección peruana, pese a que su realidad no era la misma en su club, va a estar, creo yo, en la segunda liga más importante del mundo. Y como lo decía Julián, equipos donde estuvo Chemo, donde estuvo Jairo Legario y, coincidentemente, todos volantes de primera línea. Y, por supuesto, lamentable lo de Dos Santos, sobre todo por el futbolista, por la persona. Creo que era lo que hemos hablado en las últimas semanas, era uno de los fijos, ¿no? En el ataque de la U. Lo que me genera incógnita es cómo va a trabajar con Miso, sobre todo para este equipo del debut. Creo que se le abre una puerta inmensa, una mampara, ¿no?, a Zucar. Bien, correcto. Sí, una mampara. En este caso, corrediza con facilidades para que pueda tener, ¿no?, Alexander Zucar, la posibilidad de ser titular. Ha puesto un punto muy importante sobre la mesa. Pero yo quise guardar lo mejor para el final porque ella dijo se salve el Celta de Vigo y es fichaje, ¿no? Hemos hablado con su representante, entonces nosotros siempre guardamos confianza en ella. ¿Usted confía en ella cívamente o no? Por supuesto. Nos toca saludar a Milena Merino. Le mandamos un beso a su casa. ¿Cómo estás, Milena? Un gusto. Detállanos lo que tú ya sabías que iba a suceder. Tapia al Celta. ¿Cómo estás, Jorge? El saludo para ti, para Maxi, para los señores de sus casas y para todos los que nos acompañan a través de la pantalla de lunes a viernes a las 9 de la noche aquí en Código Fútbol. Bueno, lo habíamos hablado semanas atrás. Habíamos deslizado la opción o las opciones que tenía Renato Tapia porque sí, eran varias, eran varias diferentes también, pero lo habíamos hablado. El Celta de Vigo está jugándose la permanencia y de eso dependía si está en la firma o no. ¿Se acuerdan que dijimos que está todo listo el contrato, el tema económico, que están todos los detalles perfectos? Solamente faltaba ver si el Celta de Vigo se quedó o no en primera. Y finalmente, como se dio de esta forma, pues simplemente fue poner la rúbrica y ya estaba todo listo. Es hasta el 2024 la situación actual de Renato Tapia con el Celta de Vigo. Es una muy buena noticia para el peruano, para la selección peruana, porque ¿se acuerdan que también hablábamos de la posibilidad cuando surgió ese interés del Cruz Azul? ¿Y por qué no? ¿Y qué tal esta liga? ¿Qué tal es por ahí? Bueno, a mí en lo personal, y se lo dije aquella vez, me parecía que definitivamente el Celta de Vigo tenía que ser la primera opción de Tapia, que él quería quedarse en Europa, que él quería seguir creciendo por allá. En su cabeza no había otra opción fuera de Europa para él, excepto cuando solo es la posibilidad de Turquía por el tema económico, también que obviamente es muy atractivo. pero más allá de eso, la primera gran opción era esta, ya estaba todo totalmente listo, ellos están muy contentos, como bien lo decía Sergio, el fichaje ha llamado y ha cautivado mucho la atención. Seguramente vamos a hablar de Renato más adelante con más detalles y para saber mucho más en qué se basó en tomar esta decisión el jugador peruano. Pero bueno, solamente quería agregar a lo de Universitario Deportes, es una pena que pase, estas cosas van a pasar, es el primer jugador que sea suficial una de estas situaciones que son incómodas, que no son buenas, que probablemente para la U no sea tan mala, porque creo que nos queda claro por lo menos cuál va a ser el esquema de comiso. Creo que ya no tenemos dudas de que va a usar solamente un delantero, no dos puntas, por ahí. Pero para quien sí es malo para mí, es para dos santos, porque evidentemente la para se le alarga mucho más de lo que ya es para los demás compañeros, porque evidentemente también le saca una enorme ventaja azúcar que si la aprovecha no lo saca nadie. Sí, ha dicho algo muy cierto, hoy no queda duda de cómo podría jugar la U con un solo punta y ese sería indudablemente que hay de maduro el nombre, lo de Alexander Azúcar. Les propongo lo siguiente, hagamos la pausa y después vamos a volver con los compañeros desde casa y con ustedes a través del libro de la pantalla para hablar de universitario y de esta situación que bueno, lamentablemente se da y hay que rescatar desde el lado, a ver, deportivo y psicológico, buscándole un buen sector lo que dice Julián, mejor que suceda hoy a que te pueda suceder en un tramo importante de definición y en donde quizás de lo importante que se vuelve se pueda sentir algún tipo de ausencia. Pausa, volvemos con Código Fútbol, hoy mucho de qué hablar, ya lo saben, acompáñenos, pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!